No es el día más adecuado para rodar contenido, pero yo creo que es el día mejor para poder testar esta zapatilla. Cuando vengan los testers y la vean y lo comproben, se van a dar cuenta de que es así. Como podéis ver, las zapatillas son completamente distintas. Si las miramos de perfil, vemos que la nueva Pegasus es una zapatilla muchísimo más elevada. Lo que es la goma, ha cambiado el compuesto de la goma, que antes era Cuslon, ahora es Riac y eso hace que la zapatilla sea muchísimo más reactiva. ¿Dónde han trabajado especialmente? Han trabajado muchísimo en el upper. Han hecho un corte al láser que hace que la zapatilla sea muchísimo más flexible. Han agujereado toda la punta y el lateral que permite que cuando el terreno está muy mojado y hay mucha agua salga el agua, o cuando hace mucho calor la zapatilla sea más ventilada. Han reforzado la puntera, nos va a dar muchísima más protección frente a las rocas cuando corremos. Y luego todo lo que es el upper es nuevo. Lo han diseñado en la parte de atrás con una forma de calcetín, que es muchísimo más cómodo de poner. Y han metido aquí esta presilla que nos facilita muchísimo el calzarnos la zapatilla. Otras cositas donde se ha trabajado muchísimo. La media suela. Ahora han utilizado el compuesto react, con lo cual la zapatilla es muchísimo más reactiva. Al final hace que sea una zapatilla muy dinámica y que quizás sea una zapatilla más orientada para terrenos no excesivamente técnicos, pero lo que te permite de alguna forma es, al ser una zapatilla más reactiva, mantener unos ritmos. O sea, te invita a que el ritmo de carregas sea mucho más vivo. Más cosas. La lengüeta está perforada. Es una lengüeta neopreno que nos sujeta súper bien el pie cuando lo metemos dentro, pero al final eso, si no lo ventilamos, puede ser una arma de doble filo. Al estar ventilada, pues la verdad es que el confort dentro de la zapatilla del pie es muy bueno. La suela está completamente renovada. Al final los tacos que, con respecto al modelo anterior, que era una suela partida, que tenía como dos diferentes tipos de tacos. Aquí el taco es muchísimo más prominente. Están diseñados en cuña en la parte delantera y en cuña en la parte trasera, pero con trasentido. Esto, al final, lo que nos viene es muy bien para poder dirigir la zapatilla en las bajadas, pero a la vez el taco invertido nos frena bastante y nos da esa sensación de agarre que, de otra manera, haría que nos fuéramos demasiado hacia delante. Está basada en el diseño de los neumáticos de bici, gracias, de los neumáticos de bici y, al final, es una zapatilla que, con la media suela y la suela, las sensaciones que nos transmite son completamente diferentes.